¿Vas a preparar salsa de tomate y no querés que te quede ácida? Hoy te vamos a enseñar tres maneras diferentes de quitarle la acidez a esta preparación. En caso que utilices tomate fresco, le retiramos la piel y luego le retiramos las semillas. Quitándole la semilla y la piel, evitamos la acidez en el tomate. Para la salsa de tomates envasadas vamos a necesitar dos elementos, manzana y miel. Tenemos dos formas para quitarle la acidez. La primera es una buena cucharadita de miel. La otra opción es utilizar una manzana roja. Las vamos a rallar. Se disuelve bien la manzana y continuamos con la preparación. Ya lo viste, el mago de la cocina te enseñó diferentes trucos para quitarle la acidez a la salsa de tomate. ¡Gracias! ¡Gracias!